Bueno, sabrosuritas, pues llegó el video del resumen del 2019. No puedo creer que ya estemos en el 2020, se pasa así el tiempo. Y si te das cuenta, luego postergas y postergas y dices, mañana voy a hacer esto, mañana seguro le echo ganas, mañana seguro me hago líder, mañana empiezo a reclutar. Y cuando te das cuenta, pues ya terminó el año y no hiciste nada, sabrosurita. Entonces, este video es para hacer un recuento de, pues, qué pasó el 2019, pero contestando sus preguntas. Así que, bueno, se los voy a resumir contestando sus preguntas y espero que mi experiencia les ayude mucho para que pongan manos a la obra este 2020. Lo que más me gustó de Oriflame este año, pues, fue que ganara mucho dinero. O sea, pues me gusta que siempre me paga puntual. Me gustó que me dio muchísimos regalos. Me encantó, o sea, los regalos que más me gustaron de todo el año fue mi horno eléctrico, fue la pavera, fueron las ollas que ya me llegaron. Así que esperen el video en donde les enseño todo, porque la verdad me encantó. Entonces, creo que fue lo que más me gustó, los premios y, o sea, los regalos y lo que me pago. Lo que menos me gustó de Oriflame este 2019 fue que la verdad me costó mucho trabajo asimilar que muchas personas de mi red no pagaran y, pues, que por su culpa no pude ir a ningún viaje de los que me gané. Así que fue muy triste eso. Muy, muy triste. Lo que más trabajo me costó en Oriflame este 2019 fue mantenerme en el 21%. La verdad es que uno cree que cuando llegas al 21% ya está súper fácil y ya la tienes súper segura, pero realmente no es así. Tú tienes que hacer que tu equipo se siga manteniendo, siga metiendo pedido, siga trabajando y siga motivado. Pero si tú no estás al pendiente de ellas, si no les escribes, si no estás al pendiente de que paguen sus pedidos, etc., pues ellas se desaparecen y, pues, obviamente recuerda que cada 21 días todo se borra y vuelves a empezar. Entonces, mantenerme el 21% ha sido muy difícil para mí, sobre todo porque tengo mucho trabajo también en lo de las bodas, en lo de los cursos que yo doy y entonces estar como compaginando Oriflame con mi trabajo y con mi casa, etc., la verdad ha sido un poco difícil este año. Eso es lo que más trabajo me costó, mantenerme el 21%. Lo más feo que me pasó, pues, fue que me caí, o sea, dices que te caíste cuando no llegaste al 21%, o sea, te cae ese porcentaje y entonces cobras menos. O sea, si normalmente cobras 11 mil, 12 mil pesos o 10 mil pesos porque eres 21% y de repente te caes y cobras 6 mil o 7 mil, pues la verdad es que sí, sí la sufres, te das cuenta que dices, ay, no, ese es mi dinerito para mis chuchulucos y la verdad es que se siente feo, pues, ganar menos y caerte. Y además, en mi caso, por ejemplo, pues siento vergüenza porque, pues, yo me debo a, o sea, debo de ser un ejemplo para ustedes y, pues, yo me fui a París y la verdad es que estuve muy a gusto en mis vacaciones, descuidé mi negocio, estuve allá dos semanas en las que realmente no trabajé nada en Oriflame y, pues, cuando llegué, me caí. Así que eso fue lo más feo que me pasó. Y también, vuelvo a repetir, que no me fui de viaje a Punta Cana y eso ni a Huatulco por todas las que deben en mi red, así que eso también, pues, me dolió mucho y, pues, es lo más feo que me pasó. Pero no me detiene, ni me pone triste, ni me quita el ánimo de seguir en Oriflame. ¿Qué fue lo mejor que me pasó este año en Oriflame? Pues, fue que el día del Diamond Day, ese día conocí a todas las chicas de mi red de Chilpancingo, a Mayrita, a Inesita, a... bueno, a las demás ya las conocía, pero tenerlas cerca fue, la verdad, muy grato para mí, muy bonito. Vinieron más chicas de Chilpancingo y esa es la red a la que pertenezco. Entonces, estar con ellas fue impresionante, fue padrísimo. Y saben qué, ese día me pasó algo muy, muy padre porque iba yo, eh... La verdad, no pensé que nadie me fuera a reconocer. O a lo mejor sí, dije, a lo mejor una u otra me reconocen porque va a haber mucha gente. Pero me reconocieron muchas de ustedes, sabrosuritas, y se tomaron fotos conmigo y me dijeron muchas cosas bonitas y me agradecieron estos videos que yo hago con mucho amor para ustedes. Y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en Oriflame este 2019. La verdad es que estuvo genial. ¿Qué lanzamiento me gustó? Me gustó muchísimo la máscara Tremendous, que es la máscara rosa que ahora uso, soy fan. Que primero les hablé mal de la máscara porque me llegó sin producto, entonces yo dije, está súper seca, ¿de dónde le sacan lo Tremendous? Pero ahorita en el último video de los imperdibles que les hice, ahí les expliqué que me equivoqué, les pedí mil disculpas y les enseñé que ahora esa máscara que ocupo me hace súper bien las pestañas, me las deja súper excelentes y pues la verdad es que me encantó esa máscara. Ese fue el mejor lanzamiento que más me encantó de Oriflame. El producto que menos me gustó este 2019 fue el lápiz para cejas. Yo te lo digo, espero, no para que no lo compres tú, sino yo porque no tengo nada de cejas, de hecho las tengo tatuadas, pero aún así me tengo que pintar encima y el color de ese, hablo de lápiz que tiene blanco de un lado para darle luz y café del otro lado. El color es bastante oscuro, es como un café bastante oscuro y como te diré, como apagadón y no va con mi color de piel ni con mi color de cabello. Yo uso un café clarito, así que... y el café clarito también pedí y está demasiado clarito. Entonces no tiene como el color que yo desearía o que yo podría ocupar, así que no me sirvió. El corrector también que lanzaron de la nueva marca de One Color, pues no me gusta porque es beige, o sea, me lo pongo y parece que me estoy poniendo maquillaje. Yo soy muy blanca y yo necesitaría un corrector muy blanco. O sea, no blanco blanco, pero tirándole casi a blanco y pues no lo saco oriflame. Estoy en espera de que saquen un corrector este 2020 que nos sirva las muy blancas. Me extraña porque en Europa la gente es muy muy blanca y pues siguen sin mandarnos un corrector que nos ayude. ¿Qué espero lograr este año en oriflame? Pues espero obviamente ser oro mínimo. La verdad es que ya ser diamante la verdad es que sí cuesta mucho trabajo, yo lo sé. Todo esto es disciplina, es trabajo, es persistencia, es este... pues más que nada disciplina y pues la verdad yo creo que me va a costar trabajo, pero creo que un oro sí lo puedo lograr y eso es lo que yo espero. Llegar a ser oro este año, 2020, aún con el bebecito que traigo aquí adentro, yo espero que... que me dé la fuerza y que también me dé el tiempo, o sea, que se nazca tranquilito para que me deje seguir trabajando en oriflame, que es padrísimo que yo pueda seguir trabajando desde mi casa, desde la computadora con todo y el bebé. Eso espero, ser oro este año, así que échenme la buena vibra, sabrosulitas y vamos juntos, juntos. Y tú eres de mi red, por favor, échale ganas, mete gente para que juntas crezcamos. ¿Qué consejo les daría a todas las sabrosulitas que están iniciando su carrera? Pues este sí para para largo, agarren una almohada, acuéstense, relájense y vamos a platicar. No, no es cierto. ¿Saben qué? Yo les voy a decir una cosa, el consejo más importante es que escriban, ahorita que está empezando el año, que escriban cuál es su meta para este 2020, cuánto quieren ganar este año, no una cantidad total al final del año, sino cuánto quisieras ganar cada mes, cuánto quisieras ganar cada 21 días y sobre eso, manéjate. Si tú me dices que quieres ganar solamente 3 mil pesitos, pues estás súper papa, o sea, no solamente necesitas 20 personas en tu red y ya vas a estar ganando como unos 3 mil pesitos. Pero si tú quieres hacer un 21% y si necesitas 70 pedidos cada 21 días, dime de dónde los vas a sacar, hazte tus metas, hazte tus procesos para llegar a las metas y cúmplelos. De verdad, si no tienes disciplina, si no dices tal y tal día voy a trabajarte tal a tal hora o tal y tal día me voy a salir a prospectar a la calle de tal a tal hora, no lo vas a lograr. Si tú dejas el Oriflame como algo externo, como algo, como un hobby, la verdad es que igual que un hobby solamente te va a divertir, pero no te va a dejar dinero. Entonces, yo creo que el consejo más efectivo que te puedo dar es que tengas disciplina este 2020, es que te propongas cumplir tus metas y que escribas bien cuál va a ser tu meta y cuál es el camino para llegar a ella. Porque si nada más las escribes pero no escribes cómo vas a llegar a lograr esa meta, créeme que no la vas a poder cumplir. Y también yo quiero decirte que si tú no compartes la oportunidad de Oriflame, que si tú nada más estás vendiendo, estás consumiendo y tú no compartes esto que yo te estoy compartiendo, que si tú no explicas cómo es que ganamos dinero en Oriflame, pues a ti no se te van a dar las cosas, no te va a llegar la abundancia y no se va a abrir tu negocio ni tu red porque no estás compartiendo y aquí es de compartir sabrosurita. Entonces tú trata de compartir, de explicar cómo es que ganamos dinero, cómo es que nosotros vamos creciendo nuestra red y cómo es que Oriflame nos da tantos y tantos regalos sabrosurita. Entonces yo espero de verdad que este 2020 te vaya súper bien, que mis consejos y mis videos te sigan ayudando. Tengo preparados muchos videos pero ahora sí vamos a enfocarnos mucho en el negocio, en cómo llegar lejos porque la verdad es que ese es mi interés y para ser yo oro necesito conseguir a dos personas que sean 21 como yo. Tengo líderes en mi red pero yo quiero que ellas crezcan y si ellas no tienen esa meta o esa ilusión de llegar a ser 21 pues tendré que buscar nuevas sabrosuritas que se unan a mi red, que se unan a mi meta y que juntas podamos llegar lejos. Bien dicen que si no tienes tus propias metas si no tienes tus propios sueños serás parte de las metas o de los sueños de otras personas. No seas parte de las metas de otras personas. Sé tu propia meta, sé y logra tus propios sueños sabrosurita. Y bienvenido a este 2020. Tengo cosas preparadas muy padres para ayudarte y para que juntos o juntas nos hagamos súper ricos compartiendo ricos de amor, ricos de compañeras, ricos de abundancia, ricos de todo. Así que pues vamos a comenzar este 2020 trabajando sabrosurita y gracias por estar pendiente de este resumen 2019 y vamos con todo este 2020. Hasta la próxima sabrosurita, nos vemos en el próximo video. Yo soy Pritipat y te quiero muchísimo. Bye.